¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Batenkaitos y veréis que llevo la misma camiseta que el último día Aunque lo haya subido quizá una semana más tarde el capítulo porque puede ser que lo espacie bastante Lo que quiere decir que estamos... ¿Por qué no me funciona el mando? Ahí está Estamos en el mismo día que la anterior grabación, tengo 30 minutos libres y digo ¿Por qué no me grabo el siguiente capítulo? Que tenía yo que subir de nivel, entregar magnus de constelación y hacer parte importante de la historia Así que este capítulo va a ser un poquito más corto, lo voy a intentar al menos porque necesito hacerlo corto porque tengo solo eso, 35 minutos como mucho Vamos a hacer toda la configuración rápida, o sea vamos a subir los niveles Creo que no tenía ningún objeto para subir de clase a nadie así que simplemente los niveles, entregar el magnus de constelación Y vamos a ir al pueblo porque creo que va a ser otro capítulo importante este con lo que va a pasar ahora, vais a ver Creo que va a ser otro capítulo bastante importante Cuatro niveles para Sela Otros cuatro niveles para Kalas Que me va a potenciar ahí bastante Subir tanto de golpe Y en el capítulo anterior Terminamos la torre sagrada de Zosma Conseguimos la espada De los cielos que Crumbly le estuvo por ofrecer a Malpersio Malpersio no aceptó la alianza con Crumbly y los hijos de la tierra Obviamente Bueno, este texto lo hemos leído mil veces No iba a perdonar a sus antiguos enemigos de hace mil años Que lo derrotaron hace mil años Y nosotros tenemos que entregar Gemini Que es el magnus que nos dio el boss de la torre sagrada Esas dos máscaras que estaban controladas por Crumbly Que se llaman Nangyo y Ungyo me parece Ahí tenemos Gemini o Geminis en español Y nos van a dar Vamos teniendo ya Siempre le digo lo mismo yo creo Pero va estando llenita ya la bóveda celeste Nos va a dar un magnus de una tartita Un pastel Que subía el ataque Está bien Nos ha pedido información por si acaso No estoy seguro del porqué Pero los monstruos holados Vale, que mate monstruos holados Ok Cojonudo Me debo haber saltado algún magnus A que lo dropea Algún monstruo holado por ir saltándome con bares Y demás Pero bueno Vamos a volver a la aventura Y vamos a ir directamente al pueblo A ver si podemos ver esa parte de la historia Que va a estar tan interesante Y a ver si hay alguna sorpresa o algo Y a ver si puede ser todo antes de 30 minutos Que es lo que tengo de capítulo Si no voy a llegar tarde Así que Algorath Antes de nada Quiero meter el pastel en el mazo de Misuti No Quiero hacer algo más He curado a todos subiendo de nivel Vamos a dejarlo así Metí la espada de los cielos Así que vamos directamente a Algorath Vamos a ver que pasa Porque está mal persio Uuuuh Y ya está todo en llamas Y la gente muerta Hemos llegado tarde gente Hemos llegado tarde Esto es terrible Esto es terrible Es horrible ¿Cómo han podido? Pues porque el sucio es malvado Y yo que sé Maldita seas Melodia Esta la pagarás No No ¿Qué es el Gran Canro? No, debéis esperar Es el Gran Canro Sí Es el Gran Canro Ahora sois demasiado vulnerables Para enfrentaros al dios maligno Dejad que nosotros nos ocupemos de esto Vosotros volved al cielo Se van a sacrificar A pesar de haber perdido casi todos sus poderes Y de que ya Fracasaron cuando Malpersio Estaba mucho más débil Parece creer Que nuestro grupo En el futuro Sí que va a tener una chance real Una oportunidad real Contra Malpersio Y van a sacrificarse Para darnos tiempo Recordaba otra cosa La verdad Pero bueno Hostia Mi memoria Es que hace mucha sanidad Hace la mitad de mi vida Que no jugaste O sea De cuando lo jugué En la Gamecube Y llevaos la espada De los cielos Pero Sería una insensatez Que murierais en vano Además Es nuestro deber Como hijos de la Tierra El Gran Canro Sigue con el deber De los hijos de la Tierra Krumli intentó Traicionar Su cometido Le salió mal Con vosotros Misuti luchará Y el Gran Canro Parece que va a hacer La última defensa Aunque le cueste la vida A todo el pueblo De los hijos de la Tierra Misuti Debes ir con ellos Esa es Kai Su madre Si no recuerdo mal Tu padre y yo Todos los de la aldea Tenemos una tarea Que cumplir Una tarea Diferente A la tuya Hay que recordar Que Misuti Era la única Que recordaba Un poder Similar Que recordaba Que conservaba Un poder similar Al de los antiguos hijos De la Tierra Que fueron los que Pelearon contra Malpersio Mil años después Como ha dicho Krumli Han ido perdiendo Sus poderes Y Misuti Que es Prácticamente Era una niña De 14 años Me parece O sea Es una cría Es la única Que conserva Un poder Tan grande Como los Los héroes De antaño De los hijos De la Tierra Entonces Es la esperanza De su pueblo Es la única Que Que junto con el grupo De Kalas Podría plantar Cara al Dios Oscuro Pero Pero Madre Se van a sacrificar Sus padres Para Aparte Tienen la excusa Perfecta Los padres Como Así Salvamos a nuestra Hija Se vaya con el grupo Tiene Aparte Porque tiene poder Para derrotar A Malpersio Que no muera Ahora Con todos Nosotros No te rindas Misuti Eres la única Esperanza Que nos queda Y un orgullo Para los hijos De la Tierra Dice su padre Debes sobrevivir Tienes una misión Que cumplir Además Estás subestimando Los poderes De tu madre Y los míos De tu madre En mi Eso es lo que Tiene que decir Un padre No No pienses Que vamos A morir Porque es lo que Estoy pensando Y ya Y no me acuerdo O sea Es que tiene pinta De que Aunque no sabemos Tan buenos magos Como tú No sabes Hasta donde Pueden llegar Unos padres Para salvar Su hija Eso es Dejalo Dejalo en nuestras manos Misuti Padre Padre Madre Misuti Lo que has hecho Por nosotros Ha sido maravilloso Has traído A tus amigos Del cielo Para que los conociéramos Te estamos muy agradecidos Esperamos que juntos Podáis salvar Nuestro mundo Madre Madre Ahora debes partir Misuti Todo depende de ti Por favor Cuidad de nuestra Misuti Os lo ruego No te preocupes Misuti Haremos que te sientas Orgullosa de nosotros Buena suerte Misuti O se quedan también Los niños A pelear F F Contamos contigo Aquí Vosotros Todos Hasta los niños Van a pelear Para cumplir su compromiso No como los traidores De Algorod Ha llegado la hora Aunque nuestros poderes Están mermados Aún nos queda El orgullo Y la voluntad Una batalla Que se lucha Con el corazón Nunca se pierde Ahí estamos Coño Joder Eso es Vamos Vamos Kalas Misuti Gran Misuti La gente de esta aldea Debe hacerle lo que tienen que hacer No podemos morir aquí No ahora Seguro ¡No! A continuación Todo el pueblo De los hijos De la tierra Salvo Misuti Si que va A perecer Yo sé Incluidos los padres Toda la familia Y amigos De Misuti Que no deja de ser Pues eso Una niña pequeña Vamos Gran Misuti Al menos ha podido despedirse de su gente. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué ocurre, Callas? Supongo que escapamos y dejamos morir a toda esa gente. Aunque nuestra intención sea salvar el mundo, ¿podrías soportar los remordimientos? Muy bien, Callas, joder. Por fin dices algo con lo que puedo estar de acuerdo, macho. No he venido hasta aquí para ver cómo masacran a esos inocentes. Ni hablar. Coño, bien, Callas. Bien, bien. Por fin, Callas, joder. Por fin. Vaya. El futuro de nuestro mundo puede depender de si llegamos al cielo con la espada o no. Pero también estamos perdiendo a muchos y muy valiosos aliados con los que podríamos estar peleando ahora mismo. Lo sé, pero si nuestro futuro pasa por dejar morir a toda esta gente, prefiero no tener futuro. Muy bien, Callas, joder. Muy bien. Además, no tengo intención de dejarme vencer. Perfecto, Callas. Coincido 100%. Estaba esperando a que dijeras eso, Callas. Eso es. ¿Qué dices, Vic? Yo estoy completamente en tu barco. Sí, volvamos a ayudarnos. Ayudarnos. La otra opción era, no, no podemos arriesgarnos, pero nada. Así me gusta. Muy bien, volvamos a donde está la acción. ¿Lista, Gran Visito? Espero que no sea demasiado tarde. Todavía están vivos. ¡Melodia! No, ¿por qué habéis vuelto? Lo siento si estoy gritando al micro. Ya no queda ninguna esperanza. No, hombre, cambro. Confía. Están Melodia y Malversio. Confía, cambro, confía. Nunca aprenderéis, ¿verdad? Venís buscando una muerte segura. Se viene combate. Que este es el combate que yo recordaba, pero no era en la torre de Zosma, era en el vuelo. Esto es lo que yo creía que recordaba. Y la torre sagrada. No, nunca a perdonarte voy. Nunca, nunca, nunca. Eso es lo que yo recordaba a gente. Se le rompe la máscara. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es el poder de nuestros ancestros, los magos de la Tierra. ¡Eso es el grande mago de Misrutis! ¿Yo quiero hacerlo? ¡¿Aquí vas a morir?! ¡Hasta luego! ¿Cómo esperas que te vas a morir? Let's go. Se viene combate contra Malpersio, boss de la zona. Y atentos al sprite de la cara de Misuti arriba, porque se han molestado en hacerlo bien. ¡Suspen de ojo! Obviamente pegarle a Malpersio con oscuridad no va a ser lo mejor. Pero bueno, será débil a luz para la meter, 100%. ¿Va bien la cam? Creo que va un poquito lenta. Me disculpo por eso, gente. Se ha ido un poco la luz ya del sol y creo que va la cam un poquito lenta. Pero bueno, no voy a cortar el rollo... Cortando ahora para modificar lo de la cam. Así que lo siento por que vaya tan lenta. Estamos contra el dios oscuro Malpersio. Menos 10 de resistencia a todo. Escuchad la voz de Misuti. Cambia mucho sin la máscara. Solo me salen los magnos de oscuridad, tío. Necesito... Voy a quitarme todo lo que tenga de oscuridad. Foto A Malpersio estaría bien. Y finisher de agua para poder tombear. Hostia, he sido muy lento. Cada vez que lo toque a Misuti vamos a escuchar... Me voy a callar y vamos a escuchar la voz. Bien, defensa de luz. Más 80 de defensa, más defensa de luz. Bien. 2, 2, 3, 3 con bastante defensa de luz. Y con mejora de defensa de la stat. Me he cubierto todo el ataque de oscuridad ahí. Vale, vamos a pegar con luz a... 3, 8, a... Buah, vamos a cortar, da igual. Es que me están tocando todos los magnos que no quiero. Vale, y Kronos. Lo bueno es que si me los quito ahora voy a poder luego combrear todas las luces juntas. Qué pena lo de la cámara. Campanas del destino. Bells of fate. Bells of fate. O sea, bells of... Buah, lo he dicho al revés. Al revés. Buah, me he trabado en cuatro palabras en la misma frase. Vale, tenemos a... No me sirven las curaciones ahora mismo. Vamos a tirar un pollito. Vamos a debriquear lo que se pueda. Porque ahora mismo estoy a tope. No me sirven las curaciones. Voy a dejar las curaciones de muerte por si acaso. Porque creo recordar que tenía un... Un ataque de insta-muerte este mal persio. O quizá me lo estoy inventando. Pero me suena. 5, 5. Tengo demasiada oscuridad contra las 5. Justo me sale la espada. Vale, voy a cortarle igual. O... Me tenía que haber tirado el... El finisher. Alguno de los dos finisers. Pero si me estaban empezando... Vamos a ver que puedo hacer por aquí. ¿Qué pasa, gente? Aquí el Vendetta Vic del futuro. Estamos a 1 de septiembre justo editando esto. Y en este momento del capítulo justo en la batalla contra Malpersio. Que mal momento. Se me rompió... Bueno, se me rompió. Se me estaba desactivando el micro por el cable. Que creo que en algún momento veréis como se cae el cable y se queda totalmente desconectado. El caso es que no tenía sonido aquí. Esto se... Me voy a dar cuenta en 7 minutos más o menos. Pero bueno. Aquí estoy yo en edición para al menos ponerle algo de voz. Aunque no se corresponda mucho con... No sé. No recuerdo que estaría diciendo. Probablemente estaría comentando cosas del combate. Así que nada. Turno de curación. Aquí está haciendo Misuti. Y... Obviamente mi proceso mental... Pues no lo voy a poder decir porque este es el yo del pasado. Pero bueno. En el día que grabé esto hubo muchos problemas. Creo que luego la cam iba mal. Iba muy lenta o lo que sea. Así que... Sorry por esto gente. Justo en el combate contra Malepersio. Que es bastante importante. Pasó esto y como no lo puedo... Bueno. En realidad sí que lo puedo repetir todo el capítulo. Pero no estaría tan fresco como... Ojo. Distortion Wind o algo así. Eso. Ojo al check ahí para ver si lo he coordinado bien. Eso. Podría haber regrabado todo el capítulo y demás. Pero no iba a ser tan fresco. Se iba a notar un huevo. Pero... Entonces... Pues eso. Vamos a ver como... Porque me voy a dar cuenta antes de que acabe el combate contra Malepersio. Y todavía va a quedar bastante capítulo. Pero bueno. Van a quedar algunos minutillos. Yo como estoy ahí centrado con el combate. Pues no puedo... Darme cuenta. Así que nada. Turno de ser a por ahí. A ver que vamos a hacer. Un 4, 5... Una escalera de luz. Parece. 6. Tengo el 7 y tengo el 8. Así que escalera de luz va a ser un golpe bastante fuerte. Porque Malepersio es débil a la luz. Así que... Vamos a ver cuánto daño hacemos ahí. Tengo una pantallita muy pequeña. Así que no voy a poder ver mucho. Lo que... 1.397. Estoy literalmente grabando la voz por encima de la previsualización del UBS. Que me estaba craseando todo el rato. O sea, todo problemas. Y veo muy pequeñitos los valores de los Magnus. Pero bueno. Turno de curación ahí con... Con Misuti. Creo que estaba... Comentando algo de que... Buah, es que ni me acuerdo. Lo grabé hace unos días ya esto. Y bueno, yo que sé. Al menos para subsanar un poco el error. Pues aunque no tenga mucho interés lo que estoy diciendo ahora. Eh... Pues ponemos aquí la voz y eso. A ver. Vamos a ver qué hacemos por ahí. Un 3, 2... Ah, ¿qué más? He cortado ya el combo completamente. 3, 2, 8, 8. Necesito otro 3 y otro 2. O sea, si lo puedo encontrar. Nada, voy a hacer... He cortado ya completamente. Ojo con el Finisher. Vamos a verlo. Creo que ese Finisher lo conseguí en el último capítulo. Así que es la primera vez que lo vemos aquí en el... O quizá me estoy equivocando. No, el que conseguí fue... Fue de Liuz. Un... Ah... Un Finisher de luz de nivel 8, me parece. No sé qué estaría comentando aquí. Ah... Pero bueno, 750 de daño. Probablemente estaría contando... Alguna batallita larga. Porque... Vale, no. Estaba solucionando lo de la cam. Es que hubo muchos problemas en esta grabación. Estaba solucionando lo de la cam porque ya iba lenta. Ah... Porque ahora estoy con... Grabando con luz natural en vez de con lo de los focos. Ya sabéis que de... La fotofobia que me da y demás. Ah... Entonces ahora... Si, por ejemplo, empiezo a grabar a las 5 de la tarde y termino de grabar o de hacer stream o lo que sea. A las 9. La cam empieza a funcionar mal. Va muy lenta. Y eso. Así que nada. Error sobre error. Porque me di cuenta de lo de la cam. No me di cuenta de lo del micro. Que en algún momento veréis como se cae el cable. Todavía se ve ahí parte de... Del cable ahí en pantalla. Pero en algún momento supongo que se caerá del todo. Que es cuando me di cuenta, digo yo. Así que nada. Combate contra Malpersio. He mezclado ahí agua y fuego. Ahora que estoy editando esto por encima. No sé si lo hice a postra para tener algún combo por ahí. Porque no sé si había... No, no, no. He cortado completamente. O sea, he mezclado agua y fuego. Y creo que me acabo de dar cuenta de eso. Pero bueno. Vamos a ver ahí que el turno de Misuti. 2, 3. No voy a poder hacer mi escalera. 2, 3, 2. Nah, estamos cortando ahí. Ojo. Pillars of Heaven creo que se llamaba eso. No. Vamos a hacer el Stimis el refugio de nivel 7. Vamos a verlo. 468. Tengo que ponerle más magnus ofensivos a Misuti. Porque al principio lo tenía como simplemente específico para que fuera la healer. Pero en realidad solo me renta el rol de healer contra bosses fuertes. Por ejemplo este Malpersio. Y aún así en realidad tardo mucho en necesitar curación incluso en los bosses. Salvo quizá el boss más duro que me he enfrentado hasta ahora que ha sido Geldoblain. En todos los demás combates contra boss casi me ha rentado muchísimo más pegar y pegar y pegar y pegar y pegar. Se te brinquea en la mano. En realidad tú quieres igual tener en tu mano el máximo número de magnus de ataque posible para combiarlo. Y luego tienes que si una curación, que si dos defensas, una voz, la cámara y dos espadas. También te interesa tener en manos suficientes magnus ofensivos por los valores. No es lo mismo tener que utilizar los magnus ofensivos que tengas sin poder hacer ninguna escanera o combinación. A tenerlos todos en la mano y poder planear la combinación. Entonces tengo que, por decir algo básicamente hasta que me dé cuenta. Tengo que corregir el mazo de mi sutip. Bueno, más que corregirlo es que no tengo más magnus ofensivos. Tengo que ir a las tiendas comprar magnus ofensivos. Es hora yo creo que de ir gastándose la pasta que al final tanto ahorrará durante todo el juego. Y yo creo que voy a llegar al final, que debo estar llegando al final ya dentro de nada. Y se me va a quedar toda la pasta sin gastar. Como lo clásico que me pasan los RPGs, que le pasará a mucha gente también. Que te reservas todos los objetos para el momento indicado, para el boss super duro, para lo que sea. Llegas al boss final, ni siquiera los usas ahí. Y te acabas de pasar todo el juego ahorrando para no gastártelo nunca. Así que nada, creo que me voy a dar cuenta pronto. Buen turno defensivo, hemos cubierto todo el físico. He cubierto parte del daño de fuego con esta defensa de agua. Y debería estar bastante cerca de palmar aquí al señor Malpersio. Porque de hecho creo que ha cambiado su postura. No me estaba fijando mucho. Ya sabéis lo que he dicho. Estoy comentando por encima de la pantallita esta pequeña del UBS. Si lo agrandome que la sea, por algún motivo. Pero sí, ya parece que está bastante debilitado. Vamos a ver cuánto va a quedar de combate. Cuando me dé cuenta. Y sorry de nuevo, no me había dado cuenta mientras... Mira, yo creo que se ha caído ya el cable. No lo veo, lo tengo muy pequeñito. Pero creo que ya no tengo el cable con el micro. Y yo ahí, como un tonto, seguía hablando. Así que nada. Buen turno defensivo ahí con Misuti. Aumentándome el ataque, la defensa. Curándome tremendo virgil en 3600. Doble turno para bargear el mazo de Kalas y el de... No, el de Ser todavía no. Pero va a ser el siguiente yo creo. Porque aquí voy a empezar a tirar un montón de defensas y magnus. Y recordé que eso es. Aquí. En el siguiente turno van a tener que barajar tanto Kalas como Misuti. Ojo al depredador de almas. Y aquí, guau. Otro error. Fijaos, este día estaba completamente horrible. Se acaba de curar 744. Con lo cual, si alargamos el combate, va a empezar a absorbernos vida. Pero eso, ahí justo le doy sin querer. Me estoy medio riendo, eh. Le doy sin querer, cambio la escena. Lo de la cam mal. El micro... Ahí me doy cuenta, justo. Vale, pues se va a acabar esto. Hola, hola. Ahí está, vale. Adiós. Ah, no, vale. Todavía va mal el micro. Vamos a esperar a que... A que funcione. No sé. Funcionará. De hecho, debería funcionar. Vale, en 10 segundos. En 10 segundos funcionará. Aquí lo estoy viendo. Hola, ¿probando? Vale, ahora sí. Se me había caído el cable del micro. Y voy a aprovechar para que se vea un poquito la cam también. Lo estoy haciendo todo mal hoy, gente. Se me ha caído el cable del micro por estar tocando mucho el micro. No sé si se ha llegado a oír porque estaba medio desconectado, yo creo, desde hace igual un minuto o dos. A todo lo que no se haya oído, lo siento. Pero bueno, he aprovechado para acceder la luz, así que ahora se me ve bien la cam. Vamos a ver porque le quedaba bastante poquito a este dios maligno que me ha robado 800 de vida. Así que vamos a ver si se los puedo bajar ahora. 8, 8, 3, 3, 4, 4. A ver si puedo compensar al menos quitándole 1000 o así en este turno. Le vamos a quitar 978. Vale. He quitado algo más de lo que me robó. Ahora probablemente me va a robar otra vez. Oh, no. Vale. Hemos terminado. Let's go. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Malpersio, hemos vencido a Malpersio. Pero no es el final del juego, ¿o sí? No hemos ido a Corhydra, así que no debería ser. ¿Eh? La espada de los cielos. La va a destruir. Para que en el futuro no podamos volver a rezarla contra él. ¡La Espada de los Cielos! ¡No! ¡La Espada de los Cielos! ¡Ahí tenéis otra de vuestras esperanzas hecha añicos en el suelo! Teníamos tres objetos. La esfera terrestre, el espejo del océano y la espada de los cielos. Solo quedaba la espada. Y la espada ha sido también destruida. La espada partida. El espejo quebrado, la esfera aplastada. ¿Qué hay de esa hora para enfrentaros al poder de Malpersio? Malpersio no es tonto, ¿eh? Se ha sacado ahí un turcaso. ¡Ja, ja, ja! Por ahora os dejaremos con vida. Porque está Malpersio igualmente bastante débil, pero bueno. Aprovechad el tiempo para sobrellar el miedo a morir. El miedo a la muerte. Tarde o temprano pagaréis por oponeros a su voluntad. Nos vemos, Calaz. Al visillo, Calaz. La próxima vez será tu fin y el de tus amigos. Todos pereceréis. Y tus amigos. Todos morirás. Todos morirás. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hemos perdido una de las últimas esperanzas de derrotar a Malpersio. A cambio, hemos salvado a los hijos de la tierra, a la familia de Misuti. Hemos salvado al gran Camro. Hemos perdido poder a cambio de salvar a nuestros amigos. Así que espero que el poder de la amistad en el futuro nos ayude a vencer. Foto de Calaz, foto de Malpersio con cámara mala o foto de Malpersio con cámara buena. Vamos a pillar la foto buena. Hemos salvado a toda esta gente. A mí me parece worth, pero si a cambio hemos perdido toda la esperanza de salvar el mundo en general, veremos. Creo que la canva lenta otra vez, así que ya no sé cómo acertar. Hemos hecho todo lo posible. Se podrá reforjar la espada, ¿no? O quizá no tengan el poder para hacerlo ya. Este lugar no es seguro ahora que se ha roto la barrera mágica de la torre. Bueno, ahora que la ha roto el Krumli. Los esbirros de Malpersio pueden atacar en cualquier momento. Las hortas de Korhydra. Estoy de acuerdo. Los hijos de la Tierra deben emigrar al cielo. A Nue Nue. Que es el único sitio seguro ahora mismo. Y, ah... Por suerte o por desgracia, Krumli va a cumplir su anhelo, que es ir al cielo. Ah... Así que, bueno, ah... ¿Se podrá confiar en él? Supongo que sí, pues... Bueno, no le queda otra, tampoco. Debemos luchar unidos si pretendemos vencer. Yo veo lo que estás diciendo. Yo veo lo que estás diciendo. Entiendo. Haré que los hijos de la Tierra se preparen y nos reuniremos con vosotros en el cielo. Preciso a las gentes de Algorod que se den prisa también. Estarás contenta. Es tu oportunidad de salir de aquí. Y nadie te está tirando mierda ni nada. ¿Kalas? ¿Kalas? No, Kalas... Eh... Sela, para una vez que Kalas tiene razón con echarle algo en cara a restregárselo en toda su boquita... Primera vez en todo el juego que no estoy de acuerdo con Sela. Deja a Kalas, que sabe lo que tiene que hacer. Lo siento muchísimo. Nunca pensé que llegaremos a esto. Si, si por ti hubiera sido, toda la gente de Genma habría muerto porque tú estarías aliado con tu dios malvado. Ahora que has visto que no te han salido los planes como te esperabas, habrá... Ay, lo siento. Gran parte de tu culpa que haya pasado esto. Yo me quedaría aquí. Ah, bueno. Al menos va a intentar expiar sus pecados. Pero no sirve de nada quedarte aquí a morir. Lo suyo es que ahora, al menos, intentes expiar... O sea, bueno, la intención se agradece que quieras morir por traidor. Pero vamos a necesitar a todo el mundo, así que... ¿Qué dices? Con eso no vas a solucionar nada. Exactamente. Pero... Si te sientes culpable, lo mejor es unirte a los demás ahí arriba y luchar por el bien. Eso es. Un poco lo que está haciendo Sabina. Porque Sabina era parte del imperio, ya sabes. Y mató a mucha gente inocente. Esta guerra va a ser cruenta. Necesitamos a todo el mundo. Sí, tienes razón. Lucharé. Bueno, ¿por qué no nos irnos primero? Antes de iros, ten, Mizuti. ¿Qué es ella? Ojo, echadle un buen ojo al sprite de... A la fotito del Gran Mizuti. La Gran Mizuti. Una última vez, porque ese objeto sí que recuerdo lo que es. Esta máscara ha sido una herencia de los sucesivos jefes de nuestro pueblo durante generaciones. Así que... Se han molestado en... En que veamos la cara de Mizuti, pero no por mucho tiempo. Perteneció a uno de los magos de la Tierra. Quisiera que la llevaras tú. Oh, sí. Gran Mizuti, las gracias al Gran Kahn, Roda. Se designó a ella misma como Gran Mizuti. A pesar de que sus padres la regañaban. Pero es que es la más poderosa de su pueblo. Y qué casualidad que... La máscara es exactamente igual que la que llevaba antes. Justo es exactamente igual que la que llevaba antes. Vámonos. Has conseguido el Magnus Espada de los Cielos, Roda. Vamos a ver qué hace la Espada de los Cielos, Roda. ¿No podemos hablar con todos estos o sí? Sí. ¿Te cuento un cuento? No, vale. Ya dicen lo mismo que ya vimos en el capítulo de Kenma. Vamos a ver qué dice el Gran Kamro. Seguiremos cuando hayamos terminado de prepararnos. Idos adelantando. Ok. Vale. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora, gente? Vamos a mirar primero... Esta Espada de los Cielos, Roda. Porque la anterior tenía un gran daño de luz. Y la de ahora ni siquiera está en el mazo de calas. Se autosale del mazo porque es un Magnus distinto. Y esta Espada de los Cielos, Roda, hace ataques 63, de luz 38. Hace la mitad de daño. Y a tesoros sagrados de los habitantes de la tierra, esta espada fue la que derrotó a los dioses hace un milenio. Junto con el espejo del océano. O sea, exactamente lo que ponía antes. Y el verdadero poder de la espada se perdió cuando su hoja se partió. Eso es lo nuevo. Así que vamos a seguir añadiendo esa espada de luz. Esta foto de Malpersio está casi revelada del todo. Y se ve bastante bien. Voy a aprovechar para meter el pastel en el mazo de Misuti. El pollito. Quería hacer en este capítulo Magnus de combinación con el pollito. Para ver para qué sirve. Un patito solitario. Ah, es un patito. El patito feo. Un patito solitario. Quiero jugar con los otros patos. Pero ninguno quiere juntarse con él porque tiene el pico raro y las alas deformes. Pobrecito. Ya me voy debajo nada más. Pobre patito. Si con veo patito con patito, como no quiere jugar nadie con él, pues con veo dos patitos feos y que juegan entre ellos y saldría algún magnus bueno. O patito con buena fortuna, que ahora mismo tengo muy mala fortuna. Y me saldrá patito que se transforma en cisne bonito. Lo otro que se me ocurre es patito con trigo o algo así para que coma y se vuelva fuerte, tomazado y le pega a los otros patos. O patito con cerveza y tenemos patito veodo. No sé, tío, pero ahora me ha dado... No me ha dado en todo el este por hacer combinaciones por no tardar y demás. Y ahora los té verdes del bueno me están dando las ganas de hacerlo todo el rato. Vale, creo que no voy a meter el pastel o sí. Por el ataque más 40 está guapo, tío. Pero no sé qué quitar nunca del mazo de Misuti. No voy a quitar ataques tampoco. Creo que es para 900. Voy a quitar la tromba a oscuridad y voy a meter el pastel. Vale, y yo tenía una nasa para Gibari que no se la equipé. Tenía una nasa para Gibari. Vamos a aprovechar para hacer todo esto. Hemos tenido en el capítulo anterior el boss final de la torre sagrada de Zosma. Y en este capítulo directamente nos hemos enfrentado a Malpersio. Vale que ha habido problemas técnicos entre medias. Pero bueno, al menos hemos podido hacer el combate. Y hemos podido salvar a la gente de Gemma, al Krumli también. Hemos podido hacer que los hijos de la tierra no se extingan por completo. Y el capítulo de 37 minutillos lo vamos a dejar por aquí, gente. Esto lo estaba grabando los dos seguidos y solo tenía 30 minutos. Ya me he ido del tiempo que tenía designado. Pero bueno, más o menos lo hemos dejado bien de tiempo. Así que, para el próximo capítulo, veremos a ver qué pasa con el éxodo de los hijos de la tierra. Con la espada rota. Con el ejército que vamos a montar en Anuenue. Y con Malpersio que se ha retirado medio herido hacia Korh Hydra. Que es su bastión. Veremos a ver qué pasa con todo eso. Muchísimas gracias a todos por haberlo pasado. Si habéis visto este capítulo hasta el final, quiero que pongáis un comentario que diga Krumli traidor rata. Krumli traidor rata. Para que yo sepa que lo habéis visto. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Que he grabado dos seguidos. Espero que el siguiente. Y del anterior han pasado seis días. Espero que el siguiente no sea mucho tiempo. Así que hasta luego. Adiós. Krumli traidor rata.